Angie Verónica Vega Franco, es un hombre completo, ¿no? Así es, así es. ¿De dónde es Angie? Yo soy caleña. Usted es de la ciudad de Cali. Sí, señora. Sí, señor. Usted fue futbolista, tengo entendido que de la escuela Carlos Armiento, ¿cierto? Así es, así es. Quedé aproximadamente unos 12 años en la Sarmiento y pertenecía a las diferentes selecciones Valle también. ¿Qué posición? Así es. Jugué de central, defensa central y defensa lateral. ¿Y qué pasó con esa carrera? Bueno, en el momento en el que yo decidí dejar de jugar, yo en ese momento ya me encontraba estudiando en la Escuela Nacional de Deportes y trabajando ya para el Deportivo Cali. Entonces, los tiempos que tenía para entrenar, trabajar y estudiar eran muy ajustados y ya había también, de alguna manera, de forma paralela, había iniciado a trabajar como entrenadora. Entonces, decidí que era el momento de yo dejar el fútbol y no que el fútbol me deje a mí y decidí pues ya establecer mi carrera como entrenadora. Bueno, deja de ser futbolista y comienza a ser entrenadora. Muy rápido. Así es. ¿En la misma escuela Sarmiento hace sus primeros pinitos ahí? No, yo llevo seis años ligada a la institución. Yo trabajé en la academia con diferentes procesos formativos, tanto masculinos como femeninos. Y desde hace tres años que asumí como asistente técnica del equipo profesional femenino. Sí. Angie, coménteme, ¿hay alguna colega suya también trabajando en algún equipo? ¿O es usted la única? Creo que hay una asistente técnica en equidad, pero en el Deportivo Cali sí, yo soy la única mujer. La única mujer. Angie, ¿hace parte del cuerpo técnico de la selección colombiana? Que a propósito, juegan en México ahorita en septiembre, ¿no Angie? Así es, así es. Y yo también hago parte de la selección colombiana de las tres categorías, 17, 20 y mayores. De hecho, el lunes salimos para Bogotá para empezar el ciclo de preparación de la categoría mayores que juega contra México el 21. Oiga, además muy merecido y apenas lógico, esta selección colombiana que va a México es prácticamente la base Deportivo Cali, ¿no Angie? Sí, así es. Tenemos ocho jugadoras que van a ser parte de este ciclo de preparación con ese partido amistoso. Igual son jugadoras que ya en su mayoría tienen huella de selección, han estado en diferentes procesos, pero obviamente el rendimiento que han tenido en esta liga pues ha avalado de nuevo su llamado a la selección. Sí, tengo a Ángela Corina Clavijo, ¿cierto? Que ustedes la tienen como lateral izquierda en el Cali. Tengo a Carolina Arias, que es la lateral, ¿cierto? Sí, así es. Sí, a propósito. Y orelín Carabarí también como defensa central. Sí, hago una pausa con Carolina. ¿Se recuperó? ¿Va a estar el domingo? Sí, hoy entrenó con nosotros. Esperamos a ver su respuesta, su evolución. Hay muchas posibilidades que se pueda dar su llamado de nuevo. Esperemos, la vamos a aguantar hasta último minuto para tomar decisiones. Ah, un título no lo deja uno de jugar. Ah, hasta cojo juega uno Angie. Y además Carolina, Carolina con esa experiencia que tiene, es impresionante lo que juega. Bueno, Ingrid... Sí, claro, el aporte es importante de ella. Sí, Ingrid. Joana Guerra también está en el grupo de la selección colombiana. Así es. Yorelin Carabarí, gran sagra central. Linda Caicedo, no, no puede faltar Linda. Impresionante lo que juega Linda. Manuela Paví, la revelación de este campeonato. Manuela Paví. María Camila Reyes, gran volante también, María Camila. María Edith Morales, ah, una líder. Esa chica es una líder en la zona de volante. No, ustedes tienen un gran grupo. Sí. Hay una pregunta. ¿Qué sabe la profesora Angie de por qué no convocaron a la capitán de América, a la señora Usme? Está lesionada, está lesionada. ¿Es solamente por eso? Sí, no, no, imagínate. No, no, pero digo, es porque es una lesión que no le permite estar o sencillamente... No, ella está, entró un proceso quirúrgico de lesión meniscal. Sí, la van a operar o la operaron, no sé, no sé si... Eso para los que preguntan en redes, ¿no? Sí, Catalina, no, Catalina seguramente... Ella estuvo en la convocatoria que estuvimos en Ecuador, ella estuvo con nosotros. Sí. De la América, doctor Moreno, solamente dos cuadras, ¿no? O tres, Angie. Tengo a Daniela Arias, la saguera central, ¿cierto? A Diana Ospina y Gisela, ¿está por ahí? Gisela Robledo. Sí, Gisela Robledo, así es. Y Gisela, y Gisela, ellas tres. Bueno, Poncho, Poncho Parales, una pregunta para Angie, la asistente técnica del Deportivo Cali. Gracias, Laco. Un saludo para Angie, gracias por atendernos estos minuticos en el Supercombo. Angie, dos preguntitas que van muy enlazadas, que van muy de la mano. Bueno, primero, Angie, ¿cómo se ve en unos cinco años en su proyecto dentro del fútbol a mediano plazo, a largo plazo? Y qué importante en este trasegar, en este proceso que nos lo acaba de contar, ha sido su familia, ¿no? Siempre se ve en la tribuna a su hermana, creo que también a su papá, a su familia. ¿Qué importante ha sido ese apoyo familiar? Mira, yo pienso que las cosas, cuando las construyes a paso lento, cuando vas siendo consciente del aprendizaje, de la experiencia, del día a día, lo vas construyendo de una manera muy consciente, pienso que eventualmente las cosas se van a dar con trabajo, con mucha capacidad de trabajo, con esfuerzo, dedicación por lo que uno hace. En algún momento las cosas se van a ir encaminando como deben ser. Es algo que no me desvela, de pronto estar ahí como asistente, aprendiendo, absorbiendo, llevando mi experiencia, mi capacidad, mi manera de ver el fútbol, en lo que yo pueda colaborar, siempre voy a estar ahí. No es algo que me trasnoche, como te repito, no es algo que me desvele, pero obviamente es un sueño para mí ser como la entrenadora nacional, en algún momento, asumir un equipo profesional, pienso que en algún momento se va a dar, pero como te lo digo, no es algo que me obsesione, sino que es algo que se va a ir cocinando a fuego lento, en el momento que se deba de dar, estaremos listos. Sí, claro, mi familia ha sido un aporte importante, ellos siempre me han apoyado muchísimo, siempre mi hermana y mi papá, ambos son muy futboleros y como siempre, a donde voy, siempre están y en este momento es algo muy especial, es un triunfo en familia, porque de alguna manera ellos han aportado. Entonces, sí, contentísima, estamos a puertas de algo muy importante que hemos trabajado y esperando cerrarlo de la mejor manera, sabemos que quedan 90 minutos, seguimos trabajando desde la misma humildad, con el mismo esfuerzo, con la misma determinación de que podemos alzar esa copa el domingo. Sí, 11.52, Silvio, ¿estás por ahí para que le preguntes a Angie? Silvio. Déjeme, yo le pregunto a la profesora Angie, ¿con qué esquema, qué estilo, qué forma de juego se identifica usted, indistintamente de lo que está practicando el técnico John Alveraí, que pues él es la cabeza, pero usted, como la entrevistas con usted, ¿en dónde se identifica? ¿Usted es más de corte defensivo? ¿Usted le gusta más presión en el medio? ¿Le gusta jugar tranco largo? ¿Le gusta hacer presión alta? ¿Cómo es ese estilo que usted avizora? Y cuando usted esté fungiendo como técnico en propiedad, veremos. Entiendo, entiendo, entiendo su pregunta, pero pienso que uno es la manera en que tenga las herramientas, la jugadora, sus características, el sentir, uno tiene que adaptarse tanto a una filosofía de un club como al sentir de esas jugadoras. Obviamente soy una entrenadora que, de acuerdo a las jugadoras que tiene, se va a adaptar, pero nosotros llevamos tres años construyendo este equipo, entonces parte importante de lo que hoy están viendo es también el sentir de ellas, tanto el sentir mío, ¿sí? Y del profe que ha hecho un aporte importante desde que llegó. Me gusta mucho el juego de transiciones rápidas, un ataque por bandas, con buena superioridad, con buena velocidad. Es siempre tratar de buscar la profundidad y la amplitud del equipo, pero bueno, siempre creo que la construcción de una idea de juego debe ser de parte, tanto el sentir y las características de las jugadoras como la visión que tenga el entrenador. Sí, a mí me encanta esa respuesta suya porque, bueno, aparte la comparto, porque hay muchos que dicen que el técnico tiene una filosofía y con esa filosofía va a los diferentes equipos donde lo contrate, sin analizar realmente qué es lo que encuentra en el plantel. En la materia prima. A mí me parece que es muy equivocado, porque qué tal que yo llegue a un equipo en donde tengo jugadores ricos en la fundamentación, jugadores técnicos, en donde tengo que jugar y utilizar esas características en mi equipo, o al contrario, encuentro en el plantel donde llego jugadores que físicamente son muy fuertes, en donde puedo jugar más a lo largo, y entonces yo sigo con mi idea simplemente, con los ojos cerrados. Y pienso que el éxito del entrenador está ahí, en la lectura, uno en interpretar lo que tiene y dónde está, en qué club está, cuál es su filosofía, y a partir de ahí, obviamente darle uno su toque e imprimir su visión de juego, pero siempre uno tiene que contextualizar sus ideas. Sí, pensar en la nómina que se encuentra. Pues Angie, queríamos saludarla, felicitarla por su brillante carrera, por su bonita carrera que está realizando, y por supuesto por lo que están realizando ustedes con este Deportivo Cali, que han ilusionado a todos, nos han ilusionado, la verdad es que no nos perdemos los partidos de ustedes, porque realmente nos entretienen. En el fútbol es fundamental que uno se sienta a ver un partido y se entretenga, ya cuando se entretiene uno es porque las cosas están andando bien, Angie. Y por lo que me está dejando la Universidad del Deporte, escúseme que le corte allí, Angie, es precisamente por eso, es saltar, usted egresada de la Universidad del Deporte, de la Escuela Nacional, que es tan vallecaucana, y para Colombia y el mundo, eso nos llena mucha alegría, ¿no? Así es. Evidentemente estas jugadoras tienen una capacidad individual, unas características que son muy de nosotros, siempre el juego en los jugadores vallecaucanos tiene esa característica de esa velocidad, de esas transiciones rápidas, de esa picardía, de ir siempre adelante, de proponer, y pienso que hasta ahí ha estado el éxito, tanto de nosotros como el cuerpo técnico, como de las jugadoras, que han sido muy receptivas en la idea, y que han trabajado incansablemente, ha sido un equipo muy determinado, con mucha convicción, aunque tiene unos objetivos muy claros, y que siempre trabaja desde la humildad, el respeto por el rival, y bueno, demuestra esa alegría, eso que siente, sentir en cancha, y yo pienso que por eso es que la gente se ha enamorado y ha cogido tanto cariño a este equipo, lo que transmite, tanto... ¡Gracias!